Hola, ¿cómo les va? Bueno, River ha perdido dos puntos, sin ningún lugar a duda nos vamos con un sabor amargo desde aquí del Estadio Monumental. Decíamos en la previa, a lo largo de toda la semana en Rocky River y también cuando arrancó Sintonía Monumental en la jornada de hoy, que pensábamos que el millonario podía llegar a ganar con lo justo, que podía llegar a ganar por la mínima, porque Argentino Junior puede ser un rival difícil o molesto, pero más que nada no por el rival en sí, sino por River. River que se ha diezmado por todas las lesiones, River que se ha diezmado por los futbolistas que se fueron a la selección y River que se está armando y que lógicamente después de una pretemporada necesita volver a aceitar el mecanismo para cada vez jugar mejor. Tiene muchos compromisos importantes, el equipo de Martín de Michelis en este semestre, como en ningún otro club. Digo, la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de la Plata, que se puede llegar a dar en marzo en Santiago del Estero, en Mendoza o en Córdoba. La Supercopa Internacional frente a Talleres, que se puede llegar a dar en Miami, Dubái, Qatar o por ahí Lisboa, Portugal en junio. La Copa Argentina, el mata o muere, del próximo miércoles 7 de febrero en el Estadio de Colón. Esta Copa de la Liga, que nació hoy, y bueno, y también pensar en la clasificación de la Copa Libertadores de América. Bueno, a ver, un River que para mí jugó 45 minutos, los primeros 45 minutos, en donde mereció ganar sin ningún lugar a dudas y termina ganando con el gol de Borja, casi que en la agonía del partido. Y vamos a calificar, ¿no? Armani, el capitán, creo que no tuvo responsabilidad en el gol y que salvó dos pelotas importantes. Después Herrera, uno dice, tan Herrera alguien que continuamente es muy discutido en el mundo River, que hasta ahora no ha dado la talla. Bueno, en un partido como hoy, creo que fue una de las figuras. Eso también te marca por ahí lo que fue el andar del equipo, pero se sube al podio. Para mí, sin ningún lugar a duda, González Pires, que fue de menos a más, porque no arrancó del todo seguro, por lo menos lo noté dubitativo, no dando pases certeros. Pablo Díaz, que a mí me encantó, se sube arriba del podio también, sin dudas. Lo de Pablo Díaz es maravilloso, uno de los mejores centrales del fútbol argentino, siempre lo decimos. Enzo Díaz aprobó. Fonseca, quiero poner en contexto lo de Fonseca. A ver, yo lo hubiese traído, no, yo lo dejo a Peña Biafore, pibe del club. Yo hubiese invertido lo que se invirtió por Fonseca, un chico de 26 años, no. Yo tenía mucha expectativa con respecto a un chico que viene de un fútbol tan poco importante como el fútbol uruguayo, no. Pero digo, Fonseca entra no por el gusto del entrenador, sino por la obligación, ante la baja de Craneviter, Fonseca entra ante un estadio de 86 mil personas. Fonseca entra ante la presencia de los hinchas y socios del equipo más importante de la Argentina. Fonseca entra a jugar en el estadio más imponente que tiene nuestro país y uno de los más lindos e importantes del mundo. Y así y todo, teniendo su primer partido y viniendo de un fútbol que es muchísimo más bajo que el fútbol argentino, se puede llegar a decir que no fue un desastre, por lo menos para mí no fue un desastre. Uno puede decir, bueno, aprobo cinco puntos. Creo que por el contexto uno le tiene que sumar de mismo un punto más a Fonseca, no es fácil. Y me parece que se lo notó con personalidad. Ahora después, es un fenómeno, va a ser el próximo volante central por los próximos diez años, o el próximo volante central de aquí hasta el 2034, digo, para desarrollar de mejor manera la idea. Creo que no. ¿Va a ser el titular indiscutido? Creo que no. Yo creo que va a ser una alternativa. Y bueno, ya se habló mucho de Fonseca. Nosotros creo que hablamos apenas... River se interesó en el jugador uruguayo. Bueno, en los últimos meses o días o semanas, prácticamente en todas las redes sociales, se apunta directamente a Fonseca. Y bueno, él entró también con esa presión y con esa carga que seguramente le habrá llegado en cuanto a los hinchas de River que transmiten su idea desde las redes. Nacho Fernández, me parece la mejor versión hoy, la de Nacho de los últimos tiempos. A mí me gustó. Yo digo, si Nacho Fernández hoy tenía 28 años, habría tenido un mejor partido aún. Y estoy en duda si lo subo a Nacho Fernández al podio o lo subo a Borja que fue el autor del único gol. Borja que decide tirarse en aquella jugada en donde cobra penal Herrera y después retrotrae y lo anula. Bien anulado, digo, o no convalidado, el tiro libre penal para River. Y después tiene otra en donde define mal Borja. Pero hay que ser tajantes con respecto a este tema. Tres partidos jugados de Borja en lo que va el 2024, tres goles y bueno, y eso es implacable. Colidio que para mí tuvo un primer tiempo aceptable, muy movedizo y en el segundo tiempo jugó nada más que 15 minutos. Para muchos jugó mal Colidio. Bueno, yo no lo vi jugar mal en los primeros 45 minutos. Me gustó la insistencia, me gustó cómo se movía. O sea, no jugó 7 puntos, pero yo no lo vi jugar mal como muchos hinchas de River sí lo vieron jugar mal. Es más, hasta Colidio me pareció por algún momento esos delanteros peleadores que ha tenido River salvando la diferencia. A ver que se entienda esas ganas de morder, esas ganas de pelear, esas ganas de luchar, esas ganas de correr todas al estilo Beltrán, al estilo Julián Álvarez, al estilo Borré. Bueno, yo vi ese tipo de cositas en Colidio en la jornada de hoy y moviéndose en todo el frente de ataque. Barco un buen primer tiempo o muy buen primer tiempo y un segundo tiempo malo, al igual que River. Y después, bueno, las dos inclusiones, Roberto que prácticamente no ha tenido participación y lamentablemente más, bueno, no ha podido demostrar demasiado como la verdad que sabe. Lo olvidé de Aliendro. Aliendro fue de más a menos un primer tiempo bueno de Aliendro, como el Aliendro que conocimos, como el Aliendro que fue importante para que River lograra el campeonato del primer semestre del año pasado, o el Aliendro que conocimos previo a que lo lesionaran en el Alberto J. Armándolo y en un segundo tiempo en donde Aliendro estuvo errático, en donde bajó el nivel, en donde estuvo impreciso, etcétera. Por eso es que me parece que Aliendro también jugó como todo River. Podía haber hecho algo de Michelis en cuanto al cambio y se la tenía que jugar demasiado, la verdad, porque tenía poquito en el banco. Jugársela demasiado, hay que ver cómo está Funes Mori, de la Sinovilles en la rodilla izquierda. Jugársela demasiado o la inclusión de Funes Mori, no sé cómo estará, o la inclusión de Héctor David Martínez y ahí a colocar a Paulo Díaz en la mitad de la cancha como volante central. Entonces, Paulo Díaz con Fonseca y Héctor David Martínez, segundo marcador central, con González Pírez y, bueno, lógicamente Herrera por un lado y Enzo Díaz por el otro. Entonces, ahí de esa manera vos por ahí ganabas más defensivamente hablando y podías cerrar mejor el partido. No podés pensar en meter a otro chico como Subiabre o a Luna o a Leiva, pensar tanto en el ataque como para intentar conseguir el segundo gol, porque son todos chicos. Está bien, River tuvo ambición de segundo gol, no se notó. River en el segundo tiempo salió más especular, le regaló la pelota a Argentinos Juniors, River fue un gran espectador en los segundos 45 minutos porque Argentinos dominaba, porque Argentinos se venía y porque olfateábamos que podían llegar a empatar. Lo dijimos en la transmisión, vamos a hacer el segundo, vamos a intentar convertir para poder cerrar el partido. Bueno, River no tuvo esa impronta. Y reitero, fue un espectador los segundos 45 minutos cuando en el primer tiempo, no solamente que River se fue ganando, sino que creo fue un justo ganador que hasta por ahí mereció ganar. En vez de 1 a 0, 2 a 0. Fue un gran partido de River, no. Reiteramos, River tiene muchas bajas, se arrancó el año de la peor manera posible. Nos vamos con un sabor amargo porque River lo iba ganando y lo empata Argentinos Juniors. Nos vamos con un sabor amargo porque River no pudo ganar aquí en el Monumental. Nos vamos con un sabor amargo porque River no pudo ganar en el amanecer de la Copa de la Liga. Pero la realidad es que no me voy tan preocupado. Si les gustó el contenido, pulgar arriba. Como siempre les decimos, estar suscrito al canal de YouTube de El Tano Santarciero. Difundir nuestra tarea independiente. Activar la campanita para enterarse cada vez que tenemos contenido. Estamos caminando hacia los 15 años de esta transmisión hecha con el corazón. que acompaña a River por todos los partidos y de todos los estadios, por todas las instancias y por todas las competencias. Por eso estamos aquí en el Monumental. Porque terminamos a las 21 y 30 con nuestra transmisión. Después de estar desde las 5 y media de la tarde por AM 770. Hay que recordar algo. Bendito que íbamos a arrancar a las 5 de la tarde. Las puertas del estadio se abrieron 5 menos cuarto. Llegamos 4 menos cuarto siendo los primeros periodistas en la puerta de prensa. De prensa, la verdad hay muchos problemas hoy. El internet no anduvo bien. Los pupitres en donde estamos, las fichas para internet no andan. Tenemos que colgarnos de las fichas en los pupitres de atrás. El televisor que tenemos arriba nuestro no anda. Estamos pegados a la escalera en donde pasan continuamente todo el Hospitality. La verdad que no trabajamos cómodos aquí en la cancha de River. Es una pena. Somos hinchas, somos socios. Hacemos un esfuerzo enorme para estar siempre marcando la diferencia. Somos únicos. Y bueno, consideramos que nos maltratan solamente 3 credenciales. Hacemos todo lo posible para poder acercarles el mejor producto a ustedes. Por eso reitero, pulgar arriba, activar la campanita, suscribirse y difundirnos en nuestro canal, el canal de YouTube de Tano Santarciero. Voy a leer los comentarios y voy a intentar interactuar con ustedes. Gracias por estar. Un abrazo grande. Y hasta la próxima. No se olviden que mañana lunes desde las 7 de la tarde somos Rocky Rivas. Se juegan 3 minutos más. La pelota que viene para Nacho. Nacho que la pone para Borja. Dale Borja. ¡Gol! 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 ¡Ecolecua! 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 ¡Gol! ¡Rribal! Lo hizo Borja. La gloria, la gloria. La gloria es de Dios. Los goles. Los goles son de Borja. Se mira abajo el monumental. El colombiano le da café. Le da café, le da café a mi gente Café, 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 café Café, 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 café Es que no alienta River, ¿para qué carajo vino? Lo hizo Borja Lo hizo Borja Con tiempo cumplido Lo hizo Borja, River 1 El bicho 0 La pelota se disputa a la mitad del terreno Canta el hincho millonario, pero el balón pasa Por los jugadores del bicho, River presionado Que no sea, que no sea, que no sea Que no sea, que no sea Gol de Argentino Juniors, lo acaba de hacer Montiel, ex hombre de River Mirá como lo grita Mirá como lo grita el pibe Que tiene problemas de conducta Por eso no juega acá Se fue libre Santiago Montiel Mirá como lo grita El primo de Gonzalo Tremendo golazo de zurda La clavó contra la derecha El pibe tiene problemas De conducta, por eso no está acá Lo hizo Montiel Lo hizo Montiel La ley del ex Santiago Montiel El 7 River 1 Argentinos 1 Pablo Díaz le dijo de todo a Montiel Y Borja previamente también Segundo amonestado del partido El segundo en River Pablo Díaz se lo quiere comer En dos panes A Montiel Otro amonestado El tercero en River Pero el pibe provocó Es un pendejo pelotudo Que provocó que la gente de River No tiene ninguna culpa de nada La gente de River No tiene culpa de nada La gente de River Es hincha del club más importante De la Argentina El club que lo formó A este pendejo pelotudo Que tiene problemas de conducta Y que lo saben los de Argentina Juniors Los de River Y todos